NOOOOOOO Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí O igual os estáis preguntando quién ganará la Eurovisión este año Tampoco en realidad puedo leerlas de la mente Os imagináis que pudiera leerlas de la mente, sería como súper fuerte, ¿no? Yo ahí leyendo... Bueno, en fin, que me estoy yendo del tema La cuestión es que todo empezó el otro día por la mañana Yo me levanté súper contento a las 7 para ir a clase Como un día cualquiera ¡Javi! Jessy, ¿desde cuándo tú madrugas? Eh, no, pero sí, yo aún no me había acostado Acabo de llegar a la casa y a la fiesta Eso tiene más sentido Buenas noches Luego, cuando volví a casa, estaba muy nervioso Porque esa tarde tenía una entrevista de trabajo Y quería causar buena impresión ¡Uh, Adris! ¿Qué es eso? Una plancha ¡Ay! ¿Y pa' qué sirve? Para planchar la ropa ¡Anda, qué cosa! ¿Qué es eso que bebes? ¡Ah, esto! Esto es un tumputingue para resacas Sí, sí, me lo recomendó la pa' aquí Y es milagroso ¡Añi! A ver... ¿Esto qué me vas a poner? Sí, es que quiero causar buena impresión Buena impresión dice Pero hijo Pero si te pongas lo que te pongas No podrán nunca esconder esta cara de bobo que tienes ¡Ay, ay! Tía, la has liado ¡La has liado pardísima! ¿Qué hago yo ahora? A saber qué llevas yo que te estás bebiendo ¿Y cómo limpio yo ahora esto? ¡Pah! No te preocupes ¿Precupes? ¿Precupes? No, tranqui Si no me preocupo Ya me saldrá Bueno, es igual que tranqui, tronco La pa' aquí anoche me dio esto ¿De dónde has sacado eso? Del barcillo En fin, toma Solucionalo con Distant La forma inteligente de lavar Pero... Tú no eres inteligente Ya, pero la pa' aquí sí Créeme que ella sabe de estas cosas Y bueno, al final conseguí a mi entrevista Con la camisa limpia Y bueno, la verdad es que fue... Fue fatal Cindy, que pase Hola Mi nombre es Adrià Y he venido a que me contrates ¿Qué haces? Perdón, es que... Es que estoy nervioso No lo estés Esto no va a ser una entrevista luso Simplemente quiero que charlemos Y me cuentes un poco de tu experiencia Café Oh, gracias Qué amable Bueno, Adrià Como ya decíamos en el anuncio Para este puesto Sobre todo buscamos a alguien ¿En serio otra vez? Toma Te va a hacer falta Oh Gracias Por cierto, ya puedes irte Pero si aún no... Ya... Ya te llamaremos Tranquilo Dos veces me manché la camisa en un mismo día ¡Dos veces! Que por cierto, tenéis en la descripción de este vídeo Links a más vídeos divertidos De gente liando la parda Igual que yo Así no me siento tan solo Y bueno, suscribíos a mi canal Si aún no lo habéis hecho Subo vídeo todos los martes Y nos vemos A la próxima Paz y gatos Venga, ella Madre, agradecería a los no gritos ¡Esos gritos! ¡Cerrar la puerta de la cocina! ¡Pero puedes no gritar! ¡Qué tal! ¡Gracias!